...que baña en mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido, yo solo quiero ser el dueño de tu amor, yo solo quiero ser el dueño de tu risa, para encontrarte y devolverte el corazón, y me acompaña por el resto de mi vida. Abaneció.